A partir del día 14 de agosto, el día lunes del corriente, hasta el 15 de diciembre se abrieron las inscripciones para el ciclo lectivo 2024 con distintos tipos de modalidades, se está trabajando esperando la autorización de un nuevo diseño curricular, hubieron ciertas modificaciones en algunos puntos específicos para las inscripciones. Lo que se está pidiendo ahora, el curso se va a hacer de un año que es para agente de policía con título intermedio y nosotros a partir del año que viene ya no vamos a hacer más un centro de formación, vamos a hacer una extensión áulica del Instituto Superior de Formación Policial 811 que es la escuela de oficiales, esto lleva a que toda aquella gente que termine el año del ciclo lectivo 2024 tendrá la posibilidad de hacer un segundo año en la escuela de oficiales y se recibiría como técnico superior en seguridad pública, digamos a comparación de otros años que siempre se hacía un año solamente en los centros de formación y el que quería ingresar a la escuela de oficiales tenía que ir a Rawson y hacer el primero y segundo año hasta un tercer año, ahora va a estar todo relacionado respecto a eso. Algo más práctico que economiza también para las familias, ¿no? Exactamente, sí, sí, porque todo aquel que quiera entrar a la escuela de oficiales va a tener que hacer el año sí o sí acá en la extensión áulica, en cada extensión áulica de las distintas ciudades donde están actualmente los centros de formación, llámese Scale, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Rawson. También equipara un poco los gastos, ¿no? Si el segundo año ya va a ser internado, pasará por un par de exámenes y ingresaría como oficial. Igualmente está para detallar que todos aquellos empleados que ya vienen en carrera y que quieran ingresar a la escuela de oficiales va a ser entre lo que corresponde el año 2019 al 2022, pero con una serie de requisitos, ¿no? Exámenes médicos, evaluaciones psicológicas, rendir un nuevo examen y podrá ingresar directamente al segundo año de la escuela de oficiales, pero comprendido entre esos años. Comisario, para ingresar, bueno, a este primer año aquí, ¿cuáles son los requisitos? Primeramente nosotros acá tenemos un horario de atención que es de lunes a viernes de 9 a 12.30, donde se pueden acercar y sacarse todas las dudas que tengan con todos los requisitos. Hubo un par de modificaciones con respecto a la edad, que es entre los 18 a 28 años de edad. Sí, tenemos una página de policía que el día lunes ya la incorporaron, hay un cuadernillo del ingresante, hay también un formulario para todo el tipo de consultas que quieran hacer, tanto para el personal civil como los empleados policiales que están en carrera, que es www.policia.tv.ar barra ingresos y ahí le van a sacar todas las dudas. Igualmente nosotros acá, si bien manejamos, tenemos el teléfono de la guardia, que es el 45 14 27, que pueden llamar internamente, tenemos una página nuestra también, que es centro de introducción, eskel.yahoo.com, que nosotros le evacuamos todas las consultas, o presentarse directamente acá.